hola amigos como están bienvenidos a su canal el día de hoy vamos a hacer esta rica sopa de pollo o caldo de pollo como ustedes la conozcan quieren saber cómo obtuve ese amarillito el caldo de pollo quédate a ver el vídeo gracias por haberle dado play a este vídeo y vamos a comenzar para hacer el caldo de pollo vamos a necesitar zanahoria apio ajo cebolla este es el ingrediente principal que es la calabaza un pimiento brócoli orégano cilantro calabacitas elotes y piezas de pollo las que sean de tu preferencia yo voy a ocupar 5 piezas de pollo y también vamos a ocupar espagueti o ya sea fideos delgados o gruesos voy a empezar a lavar el pollo para para sazonarlo voy a a sazonar el pollo tengo aquí la mitad de pimiento rojo puede ser verde también y lo corte así en tiras delgadas con la cebolla morada también puede ser cebolla blanca y voy a colocar aquí el pollo ya está bien lavado son cinco piezas en mi caso le voy a poner esto aquí y también voy a triturar un poco de van a ser tres dientes de ajo se los voy a machacar aquí le voy a también poner el orégano vamos a ponerle el orégano así una cucharadita ni tan muy llena ni nada es una cucharadita pequeña y la voy a triturar con mis manos voy a revolver muy bien y lo voy a dejar ahí reposar por unas 15 minutos o a media hora voy a cortar los vegetales voy a lavar y desinfectar los vegetales y luego voy a cortar hay que como que machucar un poco el pimiento y la cebolla para que se vaya integrando el en la carne lo voy a dejar que se integre bien el la cebolla y el pimiento y voy con los vegetales y 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 aquí puse a cocinar los elotes porque el caldo de los elotes es el que voy a agregarle aquí en el pollo después aquí tengo otra cacerola calentándose y lo que voy a hacer voy a ponerle un poco de aceite todavía tiene agua le voy a poner un poco de aceite y voy a agregar aquí las piezas de pollo aquí ya llevan marinándose como casi media hora voy a agregar el pollo con mucho cuidado le voy a agregar la cebolla y el pimiento ahí lo voy a dejar por unos 15 minutos lo voy a tapar lo voy a tapar para que vaya soltando su propio su propio jugo del del pollo lo voy a dejar a fuego medio unos 15 minutos ya pasaron 15 minutos y el pollo está sudando de vez en cuando yo lo estuve volteando este pollo si ustedes estuvieran aquí huele muy rico también le puse un poco de sal aquí mismo lo que voy a hacer le voy a agregar la calabaza la pele muy bien la corte en trozos pequeños y ahí voy a dejar la calabaza como les había dicho que la calabaza es el ingrediente principal no importa que queden los pedazos así todos desechos porque esto lo que le va a dar sabor le va a dar espesor a la al caldo y color si ustedes quieren que la calabaza esté así en cuadritos así enteros pues casi se la van a poner casi a la mitad de cocción del pollo pero como yo quiero que todo eso se deshaga aquí en el caldo ahí lo voy a dejar voy a dejar voy a dejar que se me cocine ahí junto con la carne y esto la calabaza voy a tapar otra vez y ahorita regresamos así va quedando el pollo ya se deshizo casi la calabaza le voy a agregar este caldo de el elote le voy a agregar el caldo del elote para cubrir todo el pollo y y y y ya le agregué el caldo que caiga cubrido todo el pollo le voy a agregar las dos varas de apio si ustedes gustan lo pueden cortar en trozos pequeños porque como aquí no les gusta el apio así comérselo solamente es para darle sabor en mi caso pero si a ustedes les gusta comérselo pues nada más lo cortan en trozos pequeños le voy a agregar el apio y voy a seguir cortando los vegetales porque ya están listos para cortarse ya los lavé, ya los desinfecté y el pollo lo voy a dejar así a fuego medio para que se vaya cocinando para irle agregando los demás vegetales voy a topar el pollo ya casi está listo lleva casi media hora ahí cocinándose le agregué un poquito más del caldo de heladas del elote aquí tengo espagueti lo voy a romper se lo voy a agregar también le voy a agregar este la papa son tres papas y tres zanahorias se la voy a agregar cuando ya esté medio cocinado la papa y la zanahoria le voy a agregar lo que es el brócoli y las calabazas hay que probar de sal si le hace falta sal se la agregan ya sea en este instante o al último voy a tapar para que se cocine más rápido se me olvidó decirles que aquí hay que agregarle el cilantro se lo voy a agregar y a medio cocinar la papa y la zanahoria le agregamos los demás vegetales ya se medio cocinaron los las zanahorias y la la papa le voy a agregar el resto de los vegetales que es la calabaza y el brócoli voy a dejar ahí que se cocine el brócoli y la calabaza ya le probé de sal no le hace falta sal y si ustedes observan este color amarillito en el caldo es de la calabaza porque si ustedes ven no se ve la calabaza aquí entonces eso es lo que yo les decía que era el ingrediente principal vamos a dejar que se cocine el brócoli y la calabaza y regresamos y así quedó nuestro caldo del día de hoy con nuestras verduritas el espagueti y el amarillito de la calabaza es algo muy fácil y sencillo espero que les haya gustado yo le voy a poner de esta salsa roja que es de chile de árbol y la freí con aceite si te gustó regálame un like gracias por ver y nos vemos para la próxima hasta luego y y y Gracias por ver el video.